¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se tuve que se ha��ido? ¡Este es un guión! ¿Te ven? ¡Pero, si te suscribra! ¿Pero que no es un guión? ¿Todo es un guión? ¿Como si es un guión? ¿Como si tú tiras? ¡Pero que puedes iniciarme! ¿Pero que te retiras de tu gran forma? ¿Que pareces? ¿Qué quiere decir? Vaya, eso duele. Duele, Nick. Duele. saja, jajaja Vale, venga. A ver. Mmm, recepción del hotel. Volve a vivir el hotel. ¡No! De todas las personas que podían aparecer, tenías que ser tú. Y. ¡¿Puedes sacar la piel de gallina o no?! ¿Puedes tomar la piel de gallina? ¿Puedes salir de eso? ¿Puedes salir de esa piel? ¡Ehh... Peque! ¡Ehh... Si, podría ser un mal guion. ¿Puedes salir de la piel de gallina? ¡Tiene que ser un mal guion! Solo... Solo por... Por decir algo... Entonces creo que no deberías de admirar tanto a Miles. No quiero que a Miles le pase nada. ¿El hamster de mi clase? ¿La dama de la muerte? Eh... Sí, creo que deberías olvidarte de Miles. Es que queremos a Miles y no queremos que le pase nada malo. Es... No es algo personal, señorita lechuza. No, no, tranquila. Eso nos pasa a todos. No hay quien entiende a esta señora. Eso es así. Eh... Sí, es un encanto. Y ya me ha matado cuatro veces, creo. ¿Cuatro o cinco? Creo que cuatro. Sí, ese láser no se agota, ¿eh? Las pilas van incluidas, ¿verdad? ¡Ratatatatatata! Bueno, tenemos que presionar a la lechuza. ¡Qué alegría la mía! ¡Ay! ¡Suscríbete a mi clase! ¡Suscríbete a mi clase! ¡Suscríbete a mi clase! ¡No, no, no! ¡No! ¡No tengo respuesta para eso! ¡Suscríbete a mi clase! ¡Suscríbete a mi clase! ¡Suscríbete a mi clase! ¿A quién pasó? ¿A quién fuiste? ¿A quién? ¿Estás en cuenta? Iste qué es. Wait... A mi me voy a recorrer. ¿Que no van a aparecer andar? ¿A qué es? ¿Está bien? ¿A qué es? Anad, sí, claro que lo estamos escuchando. ¿Estás bien? No, no. Yo, por ejemplo. ¿No es mejor que te estés a perder la pena? Sí. ¿Ah, qué tío? ¿Eso es que se les puede perder una espina? ¿Si? ¿Que es lo que se puede perder? ¿Que te pasa? ¡Mmm, que es muy triste! ¿Que es lo que se puede perder? Si, ya lo vemos... ¿Que es lo que se puede perder? ¿Que es lo que se puede perder? Lo siento, ¿que es algo que pasa? ¡Eso es como un déjà vu otra vez! O sea, me da muy mala espina. ¿¡A ver! Me suena... Me suena de haberlo vivido antes. ¿Por qué será que esto me es muy familiar? No quiero preguntar... Pero, tenemos que hacerlo. ¡Venga! Tenemos que hacerlo por Maya... ¿¡¡Tenemos que hacerlo por Maya!? ¡Oh! ¡Mira que enfaular, por favor! ¡Oh, mira que enfaular, por favor! Solo por curiosidad, ¿cuantos años...? Sí, creo que me hacía la idea. O sea, tienes una edad desconocida. Me pregunto por qué. Tiene que ser una broma. ¡Ay, la, la, la! Dios, ¿qué es esto? ¿Cuatro? ¿Cuatro psicocandados? ¿A ti te gusta hacerme sufrir, verdad? Si, si, no se nos vaya por la tangente o por donde sea. ¡Cuatro psicocandados, la leche! Bueno, mientras tanto vamos a ir a la sala viola. Veo que la mesa sigue... sigue como si nada. Si, el banquete está listo. ¿Qué? ¿Deus haber visto hasta aquí? ¡No hemos visto hasta que no se vaya por la tangente que termine la sequía! ¡Perfecto! ¡Amigo, Perle! ¡Anímate, pequeña! ¡Ahí va a venir todo bien! ¿Vamos a ir al vestíbulo? ¡Pero la lechuza y ahora tú! ¡Ay! ¡Primero la lechuza y ahora tú! ¡Qué horror, horror! ¿Abogado? ¿Abogado? ¡Jo! ¡La madre que...! ¿El ladrón qué? ¿Eso qué? ¿Cómo? ¿Pena de muerte qué? ¿Cuándo? ¿Eso qué pasa? ¿Eso qué pasa? ¿Pero nada? ¿Socutre? Eh... ¿Ha perdido algo, verdad? O sea, es lo único que he entendido. ¿Has perdido tu cámara? Vaya, pues no sé si es una mala noticia. De hecho, creo que puede que sea incluso una buena noticia. O sea, Lota sin su cámara. No veo el problema. Una cámara de 700 dólares. ¿Pero qué pasa? Pues es buena, sin duda. Por ese precio más le vale. ¿Eso qué pasa? Eh, sí, es un tópico que se usa muy a menudo... Si, con esta lota de atar... Si, con esta lota de atar... Si, con esta lota de atar... Mira, Nick, esa te ha quedado genial. Con esta lota de atar... Esa es muy buena. Buen chiste. Tienes gracia al final. Lástima que aquí no estuviera Moe. ¿No eran 700 dólares? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Si, con esta lota de atar... ¿En serio? ¿En serio? ¿Te hizo llorar a ti? ¡¿No puedes venir a esta cámara! Por eso, ¿es que creo que... Teieta. Esto es lo que fuiste en la vida. Si te pusiste un mapa, así que si lo tomas el mapa. ¡Pero si te ha gustado ese mapa! Por eso llego de un mapa, el mapa de este mapa... ¡Estas en este mapa! ¿Si te refieres a entrar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tú sabes? ¿De qué te vas a hacer? ¿De qué? La desaparición de la cámara relacionada con el asesinato. Hmm... ¿Posible? ¿Dónde estás? Si, ¿tú? No, no, no... Si, ¿estas algo así? Es algo así. Si, ¿es una cosa en el que no va a haber hecho esta experiencia? Si, ¿es una cosa en el que no va a ser? No, pero no, no, es una cosa en el que viene a ser de una cosa en el que viene. ¿Qué, no? ¿Estas algo en el que viene? ¿Eso es lo que pasa? ¡No! ¡Sí, en busca de esa gran exclusiva! ¿Qué novedad? ¿Eso es lo que va a ir? ¡Mmm, miedo me da! ¿Eso es lo que pasa? ¡Eso es lo que pasa! ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Una canalización? ¿Un monstruo marino? ¿Famosos ahora? ¿Dale? ¡¿Dalgo que pasa?! ¡No! ¡Porque no! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¿Y si consigo una foto de prueba? ¡No! ¡No! ¡No, venga! ¡¿Ella también?! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Estas al canal? ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a ir a la habitación de Ribera? Eh... Pues vamos a ir a la habitación de... ¿De...De...De NGARDE? ¡Que lujo! O sea, voy a repetirme... ¡Que lujazo! ¿Y también? ¡Que desorden! ¿Y tú eres...? ¡Pues sí! ¿Y tú eres...? ¡Pues sí! Y... ¿Qué relación tiene esta chica con el señor Engarde? Si, ¿sí? Pues... ¡Vamos que te ha pillado! ¿Y tanto? Y... ¿Y tanto? Nunca mejor dicho. Pues brillante deducción. ¿Me parece que así tiene la voz? No puedo. Me hace tanto tiempo, es que me queda más contento. Quiero ver. ¡Para ver! No hay nada de lugar a ver. Vuelvo a encontrar ellas. ¡Para que no hay nada de lugar para verlo! ¡Para que no es tan grande! ¡Para que te la vea! ¡Para que no hay nada de lugar para verlo! ¡Para que no hay nada de lugar! Eh... ya, como para no verlo... ¿Para que no hay nada de lugar? Si, es que tiene un sentido de humor muy salado. ¡No se puede hacer que no hay nada de lugar! Este hombre ha visto que la viven en la zona se está razonando, y si no, ¿a que sucede? ¿Que la viven? ¡Pero verla! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Espera, espera, espera. O sea, ¿lo es el managuer del señor Engarde? ¿Fue hablar con el señor Rivera? ¡Oh, oh! ¡Qué interesante! ¿Por qué? ¿Esto tiene relación con el Engarde? No se no tiene relación con el Engarde, pero tu te soltest. La verdad es que no sé lo que voy a ver con los demás, ¿no? Hmm... Vale. ¿Por qué no? En realidad yo lo he visto en un poco más tarde. ¿Dónde está tu relación con él? ¿Como quiero hacer relación con el Engarde? De hecho, cuando lo dijimos de Killer, el tío reaccionó de forma rara. ¿Vale? 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 ¡Venga, Nick! ¡Aprovecha ahora! ¡Venga! ¿Vale? La manager del señor Engarde. ¡Ja, ja! Lo sabía, mi brillante lógica no tiene igual. ¿Vale? Esto era evidente. ¿Vale? 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 Así que el señor Rivera no tenía manager. ¿Vale? 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 Me quedo de Zoom. Me quedo de Zoom... ¿Vale? ¡Buen ventelando! Te tengo dentro de mi espantado. ¿Vale? Tal vez lo hehit. ¿Vale? ¡No se van aquí! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vale! ¡Dickiex y Pearl! ¡Vale! ¿De que no? ¡Vale! ¡Oh, va! De verdad! Vale, venga. Echemos un vistazo a esta habitación. Eh... Vale. Vamos, que... O sea, no os podíais molestar en limpiar un poco la habitación. Hay una especie de katana. Esto creo que es un tridente o una lanza. Una maleta a medio hacer. Pues, la verdad es que sí. Las estrellas son muy raras. Pero que MUY raras. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hmm... Supongo que sí. ¿Pero qué? ¿Sería la primera en matar a alguien por conseguir ese... ese chaleco o lo que sea? Y aquí están los restos de la escena. ¿Pero qué? ¿No? ¿No te gusta la carne? ¿No te gusta la carne? ¿Eh? ¿Hay algo raro? A ver... ¿Algo raro en el plato? Por favor, dime que no era un plato de chuletas. Es lo único que pido. Que no sea un plato de chuletas, por favor. Hmm... Vale, veamos. Hmm... 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 Hay un buen parecer. ¿Puedes decir que estoy acostumbrado a este acero? ¿Puedes decirte que estoy acostumbrado? ¿Puedes decir que estoy acostumbrado a este acero? ¡Estoy aquí! ¡Solo hazte! ¡Oh, no! ¡Hazte! ¡UNDO! ¡¿Hazte ahora que derrotes que queráis? ¡Solo has tenido un encontrado! ¡Nos vemos! ¡No mencionas nada! ¡¿Que este caso voy a hacer la deuda? ¡Pero os lo tengo! ¡Nos vemos su confianza! ¡No! Pero si no. ¿Ella también? ¡¿En serio?! ¡Ella también! ¡Esto ya es un chiste! ¡Ella también! ¿Esto es normal? No sé, en Ositolandia. ¿Puedes haber cometido un... osocidio? ¡Hola, Gunso! ¡Eso, queremos salvar a Maya! ¡Es lo único que queremos! ¡Salvarla! ¿Gunso? Siempre se puede contar contigo... ¡Y en serio! ¡Eres genial! ¡Y en serio, tío! ¡Eres muy grande! ¡Gunso, te quiero! ¡No te olvides de una forma que te pongas en un trato! ¡De acuerdo, tenemos un trato! Tengo que hacerlo con por un culet de mundo, los ojos percibidados. ¡Tallo nadado, hazlo! ¡Tallo! ¡Si se ha hecho uno probar el minuto! Bueno, ahora hablemos con Gunsou y, Gunsou, espero que tu no nos guardes ningún secreto, o sea, no quiero tener que reventar más y cocandados. Bueno, empecemos por la causa de la muerte. Pero, con solo ver la escena del crimen, lo sabrás. ¿Y dónde está la escena del crimen? O sea, es aquí, ¿verdad? A ver, una foto. Bueno, ese es un제� Jamie. Ahora, ¿verdad? Pues el que no le hace pensar. ¡Eso es para tratar de reventar al crimen! El que es su apoyo es una zona de una zona de ligera, ¿verdad? Así que es la zona de ligera, ¿verdad? O sea, tu considero que está como una zona de ligera. Que es una zona de ligera, ¿verdad? ¿Y si vas a caer con los os? ¡Pero no lo hagas! ¡¿Pero no lo has visto?! ¡Pero no lo has visto! Hay muchos ositos que han estado sin ser masaderos. Oh, pero se puede activar a unciamocio. Veamos que hubo molesto. ¿Por qué hay tantos ositos? El otro boton es una vez igual a sucio. Entra bien, pero algún boton es justo. O lo que tenemos que encontrar, ¿no? Tengo un testigo de que no se puede coger porque no hay un testigo, pero aunque no puede ser nadie, no. ¿Qué sería una Ela? Es que es una la clara. ¡No! No! ¡No, no, no! ¡perdios! …¡Eso cualquiera menos ella! ¡Tenía que sea Larry! ¡Porque a Larry! ¡Prefiero a Larry! ¡O a Mike! ¡Y a quien sea! ¡A quién sea! Te lo tengo. ¡No hay que ser! De todas formas... ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hay un monton de ositos? ¿Por qué hay un monton de ositos? ¿Una calculadora? ¿Para qué llevo una calculadora? ¿Para qué llevo una calculadora? ¿Para qué llevo una calculadora? Ya. Eh, si, ¿cuantos osos? Incluso hay un oso inmenso ahí al fondo. ¿Y el del fondo no es un peluche? Si, creo que alguien tenía... ¿Tenía algo con los osos? Si, tenía todo tipo de osos. ¡Esto es muy raro! Hay gente con hobbies muy peculiares. ¿Entonces por qué le regalan los osos? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, que me muero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sos? ¿Aquí es? ¿Puedo morir? ¡Puedo morir! ¡Graci...! ¡Oh! ¡Nik, tú no, por favor! ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Gracioso! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡No, más no! ¡No quiero ningún chiste malo! ¡Oh, malo oso! ¡Malo oso! ¡Ah! ¡No, yo también no! ¡Cualquiera menos eso! ¡Yo no quiero eso! ¡Aunque el mío era malo oso! ¡Malo oso! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ya! ¡No quiero chistes! ¡Aunque el mío era malo oso! ¡Malo oso! ¡Ah! ¡No quiero chistes! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el teléfono! ¡Aquí no sé qué es! ¡Mmm! ¿Una botella de tomate? ¿Salsa de tomate? ¡Aquí está el teléfono! ¡¿Y tuve el teléfono te convirtiste? ¡Aquí está el teléfono! ¡Pero ésta! ¡Hora entonces! ¡¿Dónde habéis que haréis que encontrarme su teléfono! ¡Pero es un teléfono! ¡Pero es un teléfono! ¡Pero Jesús! ¡Aquí va a ser un teléfono! ¿Qué tal? ¿Cómo es posible que ese vaso de tomate, de zumo de tomate, esté intacto y el jarrón esté totalmente hecho pedazos? Eso es. Bien visto, pequeña. Todo está por los suelos, pero ese vasito está intacto. Bueno, esa copa. Casi lo mismo. ¿Que pasa? Un momento, ¿ przyjaste? ¿Y tú hay un甲? Claro que no es tan bien... ¿Por qué vas a ir por la ciudad? ¡Nos vemos pronto! ¡Sabe en un futuro claro! ¡Pero lento! ¡Mira que no lo voy a retirar! ¡Vamos a ver! ¡Exacto! ¡Vamos a ver que vale! ¡Un güey! ¡Hogunsov, en serio! ¡Espera! ¿Así que Francisca ya ha estado por aquí? La verdad es que eso lo tenía que haber visto. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Sí, va a ser la fiscal de este caso. ¡Qué bien! ¿Puedes ver? Mmm... Sí, por nuestro bien más te vale. ¿Puedes ver? Seguimos con el medio, ¿no? Más te vale, Nick. Más te vale correr por tu vida. ¡Todo bueno! ¿Vas a ir a la casa? ¿ şey es que? Si no te have ido, no me van a caer no me van a caer. ¡Gracias! ¡Oh, claro! No... Tengo que presentar el perfil. ¿Puedo decir que? ¿Puedo decir algo? ¿No? ¿Puedo decir algo? Mmmmm... Y la verdad es que creo... ¿Puedo decir algo? Si, ¿te entiendo? Si, ¿te entiendo? Mmmmm... Y si, creo que todos nos da esa impresión... ¿Puedo decir algo? ¡No! ¡Venga ya, Gunso! ¡En serio, tú tienes algo especial. Incluso metiendo la pata siempre sueles salvar la situación, y por eso eres muy grande, Gunso. ¡No te preocupes, pero aún así sigues siendo un gran amigo y un gran policía! ¡No te preocupes! ¡Bueno, veamos! Mmm... Bueno, ya que estamos, vamos a intentarlo. Tiene dos icocandados, si no me equivoco. ¡Uno y dos! Vale, que empiece el juego. La gran exclusiva. Un escándalo. ¡Vamos! 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 what is that? ¿En si los viejos earrings? No, pero te vas a intereses... ¿Puedo dejar el teatro de... el teatro infantil para ver el ninja este, el samurái de níquel? Me hacía la idea. Si, esto me lo suponía. ¿Va a dejar el teatro de... el teatro infantil para ver el ninja este? Bueno, el samurái de níquel. Me hago la idea. Bueno, ahora el samurái fantástico. El samurái fantástico, no, el ninja fantástico. Ja, ja, ya me hago lío y todo. Como un remake de una película antigua. Un remake. No, no, no... No, 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 no... Si, esto, es un hombre de una película que se convierte en una estrella del pop. Si, esto es del resto de estos nocturnos, ¿no, no? No, no, no... Y, estando en un caso de un ninja solo... ¿Y cómo lo asis? ¡Ah, el ninja oftalmán de cine! ¡No, eso... Si, no. ¡Suscríbete al canal! Eh... Vale... no lo pillo. ¿Vale? Si, todos los domingos a las 8 de la mañana. ¡Ah! ¡Ay, Perl! ¡Qué complicado! ¡Pues es difícil de elegir! ¡Es difícil de elegir! ¡Es difícil de elegir! ¡Pero! ¡Eso es difícil de elegir! ¡Suscríbete al canal! Bueno... Si, me gusta que te guste un poco de tiempo. ¿Puedo saber qué te parece? Si, creo que es el tipo de chica del señor Powers. ¡Aplausos! ¡Esta es justo! Que no te atreviste hablar con ella! ¡Aplausos! 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 ¡Esa es un hombre que te ha parecido! Te voy a olvidar de que la gente va al amendar. Lo que pasa no es de una rata venida a esperar. Pues... ...Pues no es por nada, pero tu eres un famoso. ¿Quieres pensarlo? ¿Que es eso? ¿Que es eso? Yo quiero, a ver... Tengo una ramada que me van a esperar. Tengo una zaga amada para la mañana. Con una tigreana y guapa manager. Señorita AA. Que sutil. ¡Pues por eso no voy a comenzar! ¡No voy a volver! Así que si hablamos de una manager con las iniciales AA, pues a ver... ¿Quién podría ser, Nick? ¡Bingo! ¡No voy a volver a tener esta idea! ¡Hm! ¡Un amor prohibido! ¡Que bonito! ¡Pero que no lo podes! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Sabes, Will? Creo que este dicho no viene al cuento. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Creo que este... Este dicho está un poco fuera de lugar, ¿no? No, no. No, no. Vamos a ver... Creo que ahora ya si tenemos todo lo necesario para sacarle la información a Lota. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vamos allá! ¡Que empiece el juego! ¡Otra vez! ¡La gran exclusiva! ¡Vamos allá! ¡Toma ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Eh, si. Esos fuertes de información, claro que si. ¿A qué más da un detalle sin importancia? Pues es muy fácil. A ver, ¿dónde está la foto? Bueno, el recorte de la revista... Fantástica cita a medianoche. Una superestrella metida en un picante y supersecreto lío amoroso. Mmm, me encanta esto. Fuentes de confianza han desvelado que Juan Rivera se ha encontrado a solas con una misteriosa y guapa manager, señorita A-A. ¿Quién podrá ser...? Vamos, creo que todo el mundo con dos dedos de frente lo sabría. No sé, un mínimo de lógica hay que tener, pero aún así... ¡Toma ya! Sí, señor. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Toma ya! ¡Se acabó! ¡Ya está! Este es el primero lo que me parece que NaMo. A ver... Haster pasa no es nada. Nadie, sí, vamos a terminar consigo sin dejar particularmente con gracias. Después de not turnover hoy Profetas que nos Chillán se pondran todos los curiosidades. ¡Toma ya! En el Rey de aquíanal enzymes, ¡caína, hallaada! Eh, bueno, ya sé si serge Bruja. Yo señorito, la primera posede de análisis que很多 tendría en efectividad del mensaje. ¿Puedo decir que no? 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 Eh, sí. O sea... Una noticia del corazón. Una noticia malintencionada... Y un poco de picante. ¿Puedo decir que no? Sí, demasiado. A esto se le puede llamar integridad periodística. ¿Puedo decir que no? Si, así... Que la verdad es que no? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no es un asesor? ¿Que no es un asesor? O sea, la verdad es que no haré pruebas. No. ¿Puedo decir que no? Deja, si. No, no, no. No como si nada? Deja, decide. Mmmmmmm... ¡Juguo-la! ¿Lo asi que parteele de que la JAMA sea un你好 rico? ¡No! ¿Que esto es? ¿Que se dejo? ¿Que lo que te parece? Hmmmmm... Ya sabes que eres un poco frio, pero mientes fatal. ¿Que lo que es? ¡Apí! Hmmmmm.... 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 Hmmmmm... Hmmmmm... ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! A ver, ¿y si existiese un motivo para mantener una relación con alguien? ¿Una razón para acercarme al señor Rivera? ¿A causa de esta persona? Vale, pues mi primera opción sería... ...Mate Ingarde, pero no creo que tenga mucho sentido, así que... ...Mejor no arriesgar. Sí, deberíamos investigar un poco más. Aquí hay algo que falta. Vamos a ver, vestíbulo... ...No por favor, debo debo de a laición para tener cuidado. Esto debe estar seguro. Ahm, ahm... ...rellita... ...¡Y... Nos vemos todos los que están perdiendo! Si, el barco está el nombre de teclado... ¡Ese fue su nombre! ¿Pero se me ha quedado con el tren de la zona de la zona de la zona de la zona? ¿Por qué? ¡Eso fue su nombre! ¡Dare una zona de la zona de la zona del lugar! ¡Dale la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Eso es lo que pasa? Uyyy, E rester rápido. ¡Gracias! ¿Es una vez que debemos quedarme en el camino? ¡El camino es un camino! ¿Es una vez que has estado haciendo esto? ¡Es una vez que hay que cantar de lo que sea! ¡No, no! Mmmmm... Creo que se está repitiendo... ¡¿Estamos repitiendo?! ¡Sí, se está repitiendo! Blablabla... ¡Qué tío más... más repetitivo! ¡¿Que te puede enseñar que te explique eso?! ¡Mmmmm, bien, enseñemos alguna prueba o algún perfil! ¿Pero qué es esta? Si, esta es una mujer fuerte. Eh... Esto es un poco enfermizo. Eh... Pues... Esta es un poco enfermizo, pero podría decirse así. Si, esta es enfermizo, sin duda. ¿Lo entiendes? Ya has estado cerca de la moneda. ¿Te cierres? Un poco más. ¿Esto tener un poco de agua? De un poco, ¿no? ¡Oh, ¿no se te ha caído? ¡Ya está! Vale, creo que tendremos que volver a hablar con Adrián. Porque, a ver, si se iba a celebrar una rueda de prensa, alguien tuvo que organizarla. Y si el tío listo este, el señor Engarden, no era quien organizó ese evento, entonces era Adrián. Así que, venga, hablemos con Adrián. Eh, vestíbulo. Y, vamos a ver... Mmm... Habitación de Engarde. Lo tengo que saber de este evento que yo pueda hacer. Bien, este... Ese, vamos a ver... Es como si quieres ir a la mesa, el servicio... Que te guste, y te pude ver que la llorura de ti, ¿sabом? Que te quiero... No sé, ¿que te estoy de acuerdo? Que te quiero decir. Llego, que te daré a la que al final de que a los que a los que lo pedices, ¿sabes? ¿Que te quises un ejemplo con Adrián? ¿Quién organizó este evento? O la gente se acerera... Sé que te encuentras en el sitio... Si, si, también te encuentras en el sitio... ¡Como te encuentras en mi sitio! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer un vestíbulo de vestíbulo? ¿Puedo hacer un vestíbulo de vestíbulo de vestíbulo de vestíbulo? No. No. Si. Vale... Sometimes. ¿Puedo hacer este vestíbulo de vestíbulo de vestíbulo de vestíbulo de vestíbulo? ¡¿Puedo hacer otro vestíbulo de vestíbulo? ¿Puedo hacer cosas del vestíbulo? Si. V letzte vestíbulo de vestíbulo... ¡Puedo hacerse un vestíbulo de vestíbulo de vestíbulo! ¡Fuerto! ¡Para las líneas de vestíbulo! Hmmmm... Tiene que haber algo que se me pase a pasar por el camino. ¡Ahhh! ¿Qué me he dejado? Creo que me falta algo, a ver. ¿Puedo saber si te llamo la puerta de la puerta... Que la puerta de la puerta de la puerta... ¡Suscríbete, ¿puedes? ¿Esto es algo así, y es algo así que puedo ver si te llamo la puerta? ¡Suscríbete, ¿eh? ¡Puedes hacer un poco de miedo! ¡Has llamado a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta... ¡Has visto que no te lo mando! Hmm... ¿De qué me sonará a mí esto? ¿De qué? ¿De qué? Si, la muy bruja, no dice nada. ¡No, no, no! ¡No, por dios, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eh, yo diría que así es. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Si, hoy es el día que no se va a estar listo? Si, la verdad que no se va a estar listo, y si, ha hecho, hará un vídeo. Va a estar listo, ¿o que voy a dejar estaje? ¡Si, lo es! ¡Escuchando por cada día! ¿Veo a estar listo? Solo lo hice mucho por parte del truco... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!